Muy bien. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la plática de nuestro seminario del Centro de Investigación en Matemáticas. Hoy nos acompaña aquí para la plática la doctora Marcela Quiroz. Pues voy a ceder la palabra a la doctora Valeria Soto para que nos dé una breve semblanza de la doctora. Sí, buenas tardes. La doctora Marcela Quiroz es doctora en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Tijuana y maestra en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación y de Consejos Directivos de la Academia Mexicana de Computación y de la Federación Mexicana de Robótica. Es miembro fundador del Grupo de Divulgación Código IA. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, donde desarrolla investigación en el área de aprendizaje computacional y optimización inteligente. Muchas gracias, Marcela, por estar aquí. Muchas gracias. ¿Comparto mi presentación? Sí, muy bien. Iniciamos la plática y ya tendremos al final una dinámica ya sea de comentarios o preguntas. Gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, espero que ya puedan ver mi presentación. Agradezco la invitación. Es un placer para mí poder estar con ustedes esta tarde. El título de la conferencia es ¿Por qué son difíciles los problemas de agrupación? Que aquí vamos a hablar de un tipo de problemas de optimización combinatoria. Ahorita les voy a platicar un poco cuáles son sus características. Y vamos a presentar un caso de estudio de un problema clásico de optimización combinatoria, que es el problema de empacado de objetos en contenedores. En inglés, BIM Packing Problem. Ahí está mi correo electrónico, por si les queda alguna duda o tienen interés en colaborar conmigo, con el instituto, con toda confianza me pueden escribir. Y ahí está también la página del instituto, las redes sociales y las del grupo Código IEA, que al final les platico un poquito. Esta es la agenda. Vamos a ver un breve como marco contextual de lo que es el área en la que trabajo, sobre todo esta que es problemas de optimización combinatoria de agrupación. Vamos a presentar un enfoque experimental para estudiar la dificultad de instancias, de problemas combinatorios de agrupación. Y luego un caso de estudio para el problema de empacado de objetos en contenedores, BPP por sus siglas en inglés, y algunas conclusiones y trabajo actual y futuro. Les platico nada más que, si bien ya lo leyeron en mi semblanza, que yo estoy en la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana está distribuida en el territorio veracruzano de norte a sur, en diferentes regiones. Y en el caso del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, donde yo trabajo, nosotros estamos en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que es la capital del estado. Está abierta la invitación para que quienes no conozcan el estado y quienes no conozcan Jalapa, es un estado hermoso, con muchas atracciones naturales y culturales. Y bueno, Jalapa especialmente es una ciudad muy bonita en el sentido cultural y en el sentido de la naturaleza y la belleza y el clima de la zona. En mi caso, les comentaba que trabajo en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Aquí en el instituto tenemos dos programas de posgrado, una maestría y un doctorado en Inteligencia Artificial. Aquí como dato importante es que la maestría en Inteligencia Artificial ya cumplió, bueno, está por cumplir 20, voy a sacar mal las cuentas, pero fue fundada en 1994, entonces ya vamos a cumplir casi 28 años. Cuando la formaron fue la primera maestría en Inteligencia Artificial en el país y bueno, ya llevamos un montón de años y hemos formado especialistas en Inteligencia Artificial que actualmente están trabajando en diferentes áreas, tanto en la academia como en el sector de investigación. Bueno, y ahora ya en materia, les platico sobre el paradigma de optimización. ¿Qué es un problema de optimización? Cuando hablamos de problemas de optimización, que son problemas que están presentes en muchas áreas de interés, de la ciencia, logística, industria, en áreas importantes como son la medicina, etcétera, y en la vida diaria, pues la idea aquí es que cuando tenemos diferentes opciones para dar solución a un problema y queremos tomar la mejor opción, es decir, la opción que nos permita maximizar un beneficio o minimizar un costo. Si nosotros modelamos de forma matemática estos problemas, podemos decir, bueno, que normalmente tenemos una función que esa función depende de ciertos parámetros, es decir, de los valores de variables, donde las variables pueden tomar diferentes valores, entonces cada vez que nosotros asignáramos valores a esas variables que definen la función, evaluaríamos la función, y lo que estamos buscando es el valor de las variables que nos permitan maximizar la función o minimizar, dependiendo. Aquí normalmente vamos a tener definidos conjuntos de valores posibles para las variables, es decir, van a estar definidas en un rango cada una de las variables, y podríamos estar hablando de variables numéricas, es decir, que el rango sería infinito, digamos, de valores, y también podríamos estar hablando de variables discretas, donde sí tengo un número dado y definido de valores para las variables. Entonces, los problemas de optimización, entonces podemos un poco irlos clasificando, dependiendo de estas características, ¿no?, del tipo de variables, y del tipo de funciones, y del tipo de restricciones, entonces podríamos hablar en el sentido del tipo de variables, si son variables continuas, pues tenemos problemas de optimización continuos, que estos son como los numéricos, normalmente se conocen. Y también tenemos los problemas discretos, donde tenemos valores para las cuales tengo un conjunto, variables para las cuales tengo un conjunto discreto de valores. A veces pueden ser variables binarias, por ejemplo, que los valores son 0 o 1, o variables enteras, pero que tengo un rango dado, ¿no? Entonces está definido el número de posibles valores. También podría tener restricciones en cuanto a que ciertas combinaciones de valores de variables no están permitidas, ciertas soluciones no están permitidas, o podría no tener restricciones. Y podría tener una función objetivo, o varias funciones objetivo a optimizar, y también podría tener problemas deterministas, en el sentido de que las variables y los parámetros que definen el problema ya están dados desde un principio y siempre van a ser los mismos, o puedo tener problemas estocásticos o dinámicos que la naturaleza va cambiando mientras los estoy resolviendo. El tipo de problemas de los que les voy a platicar son problemas discretos, son problemas con restricciones. En este caso vamos a ver problemas con un objetivo y donde todas las características y parámetros que definen el problema están dados desde un principio, son problemas deterministas. Estos problemas que tienen estas características, pues muchos de ellos son muy difíciles de resolver. Y digamos que no existen métodos o de solución, algoritmos, procedimientos, que me garanticen encontrar, si yo tengo un conjunto posible de soluciones, encontrar la mejor solución, es decir, la solución óptima, en un tiempo de cómputo razonable. Digamos, estos se suelen definir como algunos de estos problemas, los que tienen esta característica, para los que no tengo métodos de solución, que me den la solución óptima, en un tiempo de cómputo razonable, se suelen llamar problemas NP duros. Y hay problemas clásicos, que son, pues, muy tratados, por ejemplo, en los cursos de optimización, que son los problemas del agente viajero, por ejemplo, en el que yo tengo un conjunto de lugares a visitar por un agente viajero, y tengo que definir la ruta óptima, de manera que visite todos esos puntos o clientes en el menor tiempo posible, o con el menor costo posible. Problemas, puedo ver también este tipo de problemas, cuando hablo de ruteo de vehículos, lo mismo, yo quiero tener recorridos de los vehículos que van a visitar clientes, y disminuyendo los costos, con el menor costo posible. Otro problema clásico, es el problema de la mochila, que ahorita vamos a ver un ejemplito, y otro problema clásico, es el de empacado de objetos en contenedores, en una dimensión, que es del que les voy a platicar, pero hay más problemas de este tipo. Y, bueno, también hay problemas que combinan, digamos, que son, combinan variantes de estos problemas, pero la idea es desarrollar métodos de solución eficientes para resolverlos, ¿no? Bueno, les decía que el problema de la mochila, por ejemplo, para tener una idea de cómo se modelan estos problemas, y qué quiere decir que las variables sean discretas, que el espacio de búsqueda sea discreto, por ejemplo, el problema de la mochila, que es un problema clásico, que también tiene muchas aplicaciones prácticas, bueno, ¿cómo se define? Dice, dado un conjunto N de objetos indivisibles, cada objeto tiene un valor o un peso asociado, y además tiene un beneficio, digamos, asociado al objeto. Entonces, esos serían los parámetros que me definían el problema, ¿no? N objetos, y luego para cada objeto voy a saber cuál es su peso y cuál es su beneficio. Y lo que quiero encontrar es una selección de objetos, o sea, de esos N objetos tengo que seleccionar un subconjunto, de tal manera que yo maximice el valor total, o sea, es decir, la suma de los beneficios de los objetos que yo haya seleccionado. Ese es el objetivo, ¿no? Pero tengo una restricción, y la restricción es que la suma de los pesos de los objetos que yo haya seleccionado no puede ser mayor que una variable W, que digamos es el peso máximo que soporta la mochila. Entonces, aquí en este problema, digamos que lo que yo tengo son variables binarias. A cada objeto le voy a asignar una variable binaria X, Y, y esa variable va a valer cero o va a valer uno, dependiendo de si el objeto lo selecciono o no. Y entonces, mis soluciones serían vectores que van a tener ceros y unos, y para cada vector yo evaluaría cuál es el valor de la función objetivo, es decir, cuál es el beneficio total de la suma de todos los que en X y tengan un uno, que son los objetos que seleccioné. Y también evaluaría lo mismo para ese vector, la suma total de los pesos, ¿no? Los que tengan X y Y sumaría el peso, X igual a uno sumaría el peso de ese objeto, pero no todas las soluciones están permitidas. Claro que aquí, si yo no tuviera esta restricción, pues digamos que la solución que maximizaría el beneficio total, pues sería seleccionar todos los objetos, pero no puedo seleccionar todos los objetos por esta restricción de aquí. Entonces, solo ciertos subconjuntos van a estar permitidos. Y yo tengo que probarlos todos. Iría descartando los que excedan el peso, el peso permitido en la mochila, y de todos los que no violen la restricción, me voy a quedar con el que me dé el valor más alto en el beneficio guardado en la mochila. Para este problema clásico, yo tendría que generar 2 a la N soluciones, o sea, todas las posibles soluciones que existen de combinaciones de ceros y uno, es 2 a la N. Que digamos que, si ustedes ven cómo va, prueban diferentes valores de N, es decir, del número de objetos, se van a dar cuenta que conforme más grande, pues crece muchísimo. Bueno, el problema de empacado de objetos en contenedores, el Beam Packing Problem o BPP, digamos que es tipo como un problema de mochila, como el anterior, pero aquí ya no voy a guardar los objetos solo en una mochila. No voy a estar buscando un subconjunto del conjunto total de objetos, sino que ahora lo que yo quiero es agrupar el conjunto total de objetos en el menor número de grupos posibles. Y aquí voy a tener otra serie de restricciones. Una vez más voy a tener N objetos. Cada objeto va a tener un peso asociado. La diferencia con el problema de la mochila es que aquí los objetos no van a tener un beneficio asociado, solamente un peso. Es un peso y yo quiero necesito guardar todos los objetos, no nada más un subconjunto de ellos. Voy a tener en lugar de una mochila, vamos a decir que voy a tener un número ilimitado de mochilas, que aquí se llaman contenedores. Y cada contenedor va a tener una capacidad máxima, que sería como el peso máximo que soporta el contenedor. Y aquí lo que estoy buscando ahora es asignar los N objetos en el menor número de contenedores, de manera que no se exceda la capacidad C de cada contenedor. Esta es la forma en la que podríamos modelar el problema. Voy a tener una variable X y J que me va a decir si el objeto J lo guardé en el contenedor Y. Y voy a tener una variable Y que me va a decir cuántos contenedores estoy utilizando. Y lo que quiero es minimizar el número de contenedores que estoy utilizando, sin exceder las restricciones, que no puedo exceder la capacidad de ninguno de los contenedores. Y también tengo otras restricciones, como que todos los objetos los tengo que guardar, no puedo dejar ninguno sin guardar, que es esta otra de aquí. A grandes rasgos, esa es la definición del problema. Ahora, ¿cómo resolvemos estos problemas? Les había mencionado que el tamaño del conjunto de soluciones posibles, pues va a crecer conforme crece el tamaño del problema. Y esto hace que no sea posible decir, ah, pues voy a generar todas las soluciones y me quedo con la mejor. ¿Por qué? Porque si yo hiciera un método que me fuera generando una a una las posibles soluciones y las fuera evaluando y al final me quedara con la mejor, digamos que a ese método le tomaría mucho tiempo. Y ese tiempo podría ser años, ¿no? Una vez que va creciendo el tamaño del problema, y entonces yo no tengo tanto tiempo, por lo tanto no podría generar todas las soluciones posibles. Dentro de los métodos que se utilizan para resolver estos problemas, tenemos métodos exactos que garantizan encontrar la solución óptima o la mejor solución posible, y que de alguna forma van generando soluciones y descartando soluciones o áreas, digamos, conjuntos de soluciones, que ya se sabe por ciertas propiedades del problema, que no serían óptimas. Pero aún así terminan este tipo de algoritmos exactos cuando ya el problema es muy grande, también siendo computacionalmente muy costosos y podrían tardar mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es la opción aquí? Si yo quiero soluciones rápido, es decir, en segundos o menos, es utilizar métodos que no me generan tantas soluciones, que generan unas pocas, o una única solución, y que es una solución que no voy a tener la garantía de que sea la solución óptima, pero que va a ser una solución de calidad en un tiempo corto, ¿no? Tenemos desde soluciones que son generadas con heurísticas muy sencillas, por ejemplo, una heurística muy sencilla para obtener una solución al problema de la mochila, puede decir, bueno, voy a ir seleccionando los objetos del que me da más beneficio al que me da menos beneficio, ¿no? Los ordeno y voy seleccionando el que me da más beneficio, y luego, si el que sigue de mayor beneficio cabe en la mochila, es decir, no viola el peso, lo agrego. Si no, si viola el peso, no lo agrego, me voy con el siguiente, y así uno a uno, ¿no? Y así yo podría tener una heurística que me construye una solución para el problema de la mochila, que no voy a tener la garantía de que es la solución óptima, pero puedo generar una solución muy rápido, ¿no? Y luego tenemos heurísticas que, digamos, son un poco más sofisticadas, que son métodos que se suelen llamar meta-heurísticos, y que podrían aplicarse ese mismo método a diferentes problemas, es decir, no están casados con un problema en específico, sino que, de manera general, ese enfoque de búsqueda, yo podría aplicarlo a diferentes problemas. Y estos suelen llamarse meta-heurísticas, y aquí tenemos un conjunto de métodos, hay un montón de meta-heurísticas, pero de manera general podemos clasificarlos como métodos que trabajan por trayectoria, es decir, que generan una solución del problema, y luego esta solución la van modificando y van tratando de mejorarla, ¿no? Cada vez que la modifican, evalúan la solución y luego hacen otra modificación y uno a uno van haciendo modificaciones, pero no generan todas las posibles soluciones. También hay estrategias que permiten, por ejemplo, simular cómo la naturaleza o conjuntos de animales resuelven problemas en conjunto, y tenemos ahí métodos bioinspirados, por ejemplo, y también hay otros métodos que son como muy populares en el área de optimización, que son los que se inspiran en el fenómeno de selección natural, de cómo las especies van evolucionando y ocurre este fenómeno de selección de los individuos más aptos, que es el área de cómputo evolutivo. Y hay métodos híbridos que combinan estrategias o diferentes tipos de algoritmos y estrategias. Ahora, ya habíamos dicho que dentro de las características de los algoritmos heurísticos, pues están que no me va a generar todo el conjunto posible de soluciones, sino solamente algunas, y que esto lo va a hacer en un tiempo corto, ¿no? No voy a tener garantía de que sea la solución óptima, pero sí de que es una buena solución y terminan siendo, pues, digamos que la única opción cuando ya estoy hablando de problemas muy difíciles y que además el número de variables del problema también es muy grande. Estas son algunas de las razones para utilizar heurísticas, pero a grandes rasgos es lo que mencionaba, ¿no? Ahora, cuando ya estamos hablando de un problema en específico, por ejemplo, el problema de la mochila o el problema de empacado de objetos en contenedores, por lo que mencioné ahorita, pues pueden ver que tenemos diferentes opciones de cómo solucionar el problema. Desde que podríamos hacer una simple búsqueda aleatoria, es decir, aleatoriamente genero una solución y luego aleatoriamente le modifico algo y si esa nueva solución que generé es mejor que la que ya tenía, me quedo con esa nueva. Y luego a esa nueva aleatoriamente le modifico algo y si es mejor que la que ya tenía, me quedo con esa. Y así yo puedo hacer una búsqueda aleatoria, digamos. Y pues en una de esas, el azar, me puede generar una solución más o menos, pero no tengo garantía de que vaya a obtener una buena solución. Entonces, imagínense que si yo tuviera una búsqueda así aleatoria y yo quisiera ver cómo funciona para diferentes instancias que se me puedan presentar, por ejemplo, para el problema de la mochila o de empacado de objetos en contenedores, pues se tendría un desempeño pues más o menos malo para diferentes problemas que se me presentaran, ¿no? Y luego ya cuando hablamos de estos otros métodos que les decía, metaurísticos, que son como más generales pero robustos, pues puedo esperar un desempeño mejor en un conjunto variado de instancias de un problema. pero también puedo diseñar un método como ya más especializado para resolver ese tipo de instancias del problema y a lo mejor este va a obtener un mejor desempeño pero ya va a estar muy bien especializado en ciertas instancias del problema. Entonces, en esas le va a ir muy bien pero a lo mejor para otras ya no le va a ir bien o ya ni siquiera aplicaría un método muy enfocado, ¿no? Bueno, y así es como llegamos al contexto de la investigación digamos que tenemos problemas de optimización muy difíciles en EP duros para los cuales yo requiero utilizar algoritmos heurísticos y metaurísticos. Ahora, tengo diferentes opciones de algoritmos heurísticos y metaurísticos y no hay uno que me garantice que vaya a ser como que la mejor opción ante cualquier instancia que se me pueda presentar de un problema. Normalmente lo que se suele hacer entonces es combinar algoritmos para construir digamos como algoritmos híbridos que puedan ser más robustos que combinen las mejores estrategias para alcanzar a obtener mejores resultados. Pero, ¿cómo decido cuál es seleccionar con qué estrategias que darme? ¿Cuáles debo utilizar para resolver un problema o las instancias de un problema? ¿No? Aquí lo que estábamos proponiendo es hacer un análisis del desempeño de los algoritmos ante diferentes instancias de un problema y en este análisis de desempeño la idea sería caracterizar las instancias del problema y el algoritmo y el desempeño final del algoritmo y tratar de identificar un modelo de obtener un modelo o de obtener relaciones que me permitan explicar el desempeño de los algoritmos y con esto lo que se espera es establecer teorías que expliquen el comportamiento de los algoritmos que permitan clasificar instancias de un problema según su grado de dificultad que permitan hacer pronósticos de desempeño para cuando me llegue una instancia nueva decir ah pues a este algoritmo le va a ir bien a este le va a ir mal que me permitan rediseñar los algoritmos para mejorar su desempeño o que me permitan crear nuevos algoritmos incluyendo las mejores estrategias ¿no? Digamos que en esta área que tiene que ver con el análisis de la dificultad de las instancias de los problemas NP duros y del desempeño de los algoritmos heurísticos y metahurísticos pues hay poco trabajo normalmente cuando uno propone un nuevo algoritmo pues lo prueba con las instancias propuestas en la literatura y vemos cómo le fue y ya ¿no? le fue bien es competitivo lo comparamos contra las otras propuestas y pues digamos este hasta ahí llega el alcance de la investigación pero luego no queda del todo claro de qué cómo exactamente el desempeño del algoritmo depende de las instancias que está resolviendo y de las características internas del algoritmo sino que vemos a los algoritmos como una caja negra donde este pruebo con diferentes instancias y estas fueron las salidas y luego veo si hubo diferencias significativas digamos en el desempeño entre mi algoritmo y otros y si es así pues este ya considero que estoy haciendo este una aportación ¿no? porque mi algoritmo tiene mejor desempeño pero luego no queda del todo claro por qué y ante qué casos si le va bien y ante qué casos no le iría bien ¿no? Entonces lo que lo que espera lo que se espera con este trabajo pues es promover la aplicación y la mejora de métodos de caracterización para las instancias de los problemas el comportamiento del algoritmo y el desempeño final de los algoritmos y también que esto permite resaltar la importancia de entender y desarrollar mejores algoritmos y bancos de prueba de instancias para los problemas de optimización ahora el tipo de problemas con los que he estado trabajando con los que han estado trabajando mis estudiantes tiene que ver con problemas de agrupación que son problemas combinatorios también donde tengo variables discretas como habíamos visto y donde como en este problema de empacado de objetos en contenedores yo voy a tener un conjunto de elementos y luego estos elementos los quiero dividir o los quiero particionar en grupos ¿cuántos grupos? bueno a veces el número de grupos podría estar dado dependiendo del problema en específico que esté solucionando a veces yo estoy buscando optimizar el número de grupos es decir minimizar o maximizar el número de grupos o hay ocasiones en las que lo que me interesa optimizar son las características de los grupos entonces a grandes rasgos así es como se definen los problemas de agrupación tengo un conjunto de elementos que tengo que particionar en un subconjuntos que además sean disjuntos de manera que una vez que yo vuelva a unir estos subconjuntos pues obtuviera mi conjunto original el problema de empacado de objetos en contenedores que vimos pues pertenece a esta clase de problemas y yo puedo tener muchos de los problemas de optimización combinatoria que pertenecen a este tipo de problemas de agrupación pues son problemas de optimización NP duros de esos que son difíciles de resolver y también los problemas de agrupación pues puedo clasificarlos dependiendo de diferentes características por ejemplo si el número de grupos es constante o es variable si el tipo de grupos son idénticos o no idénticos si es importante el orden en el que aparecen los grupos o no es importante y si los elementos que van en cada uno de los grupos también son dependientes o no dependientes del orden si les interesa conocer sobre este tipo de problemas de agrupación y sobre todo los que son difíciles y el tipo de estrategias de solución que se han aplicado sobre todo metahorísticas bueno les recomiendo un artículo que es metahorísticas para problemas de agrupación una revisión y un caso de estudio que ahí el caso de estudio que se presenta es para un problema que se llama programación de máquinas paralelas no correlacionadas y bueno les decía yo que hay diferentes problemas hay un montón de hecho en esa tabla que les mostré pues es un problema diferente en cada una de las filas pero algunos ejemplos de problemas pues son el que ya platicamos hace rato de empacado de objetos en contenedores otro problema que ocurre en el área de optimización numérica que cuando yo tengo un problema numérico que tiene muchas variables que se suelen llamar de gran escala se suele aplicar un enfoque de divide y vencerás es decir divido el conjunto total de variables muy grande en digamos que divido el problema en su problemita donde agrupo las variables que interaccionan entre sí y luego optimizo esos problemitas y después uno las soluciones para llegar a la solución ya del problema de optimización completo esa división de las variables en grupitos pues es también un problema combinatorio en el que yo quiero hacer la mejor agrupación posible porque esto me va a garantizar luego que mi método de optimización obtenga mejores resultados ¿no? Otro problema que es el que les mencionaba que en ese artículo que está aquí abajo hacemos un caso de estudio es el problema de máquinas paralelas no correlacionadas acomodo de trabajos en máquinas paralelas no correlacionadas y aquí en este problema yo tengo un número definido de grupos desde un principio que es un número de máquinas y luego tengo un conjunto de trabajos que tengo que asignar a las máquinas de manera que las máquinas terminen lo más pronto posible de procesar todos los trabajos y aquí digamos que son no correlacionadas porque un trabajo por ejemplo el trabajo J1 cada máquina como las máquinas son diferentes a lo mejor unas son más viejitas que otras o no sé si bien cada máquina podría procesar cualquier trabajo pero el trabajo 1 puede ser que la máquina 1 le tome más tiempo que a la máquina 2 para ese mismo trabajo y entonces ahí está lo difícil o lo interesante del problema para resolver este tipo de problemas si bien se han hecho muchas propuestas de métodos heurísticos y metahorísticos digamos que las metahorísticas que han dado mejores resultados han sido los algoritmos genéticos de agrupación que son un tipo especial de algoritmos genéticos que tienen la característica de que en el cromosoma los genes van a ser grupos de elementos y además utilizan operadores especiales pues para trabajar con este tipo de codificación genética hay algoritmos genéticos de agrupación para muchos problemas de agrupación también aquí les recomiendo si les interesa un artículo donde presentamos diferentes propuestas que se han hecho de operadores de variación o de operadores genéticos para algoritmos genéticos de agrupación y esta nada más es una tablita una gráfica para que vean cómo ha ido creciendo el número de publicaciones relacionadas con algoritmos genéticos de agrupación y bueno ya entrando al caso de estudio en el caso de estudio pues lo que queremos hacer es todo esto que les platiqué pero ya enfocado a un problema específico de optimización combinatoria y al análisis de algunos algoritmos que han sido aplicados para resolver este problema y tratar de entender a ver qué es lo que hace difícil este problema específicamente en qué condiciones una instancia va a ser más difícil o más fácil y qué es lo que hace que un algoritmo tenga un buen desempeño o sea más allá de que esta instancia sea fácil o difícil pues puede resultar ser más fácil para ciertos algoritmos que para otros internamente qué está haciendo el algoritmo que hace que esa instancia le resulte más difícil que a otros algoritmos por ejemplo entonces lo que estamos proponiendo es un enfoque experimental que combina técnicas de análisis de datos exploratorias para explicar el proceso de optimización algorítmica es decir desde internamente qué es lo que hace el algoritmo hasta la calidad o las soluciones que obtiene y el rendimiento por ejemplo en cuanto a el tiempo que le toma el número de iteraciones etcétera y bueno aquí estamos trabajando con el problema de empacado de objetos en contenedores el que les había platicado inicialmente y van a ver un poco a lo que hemos llegado que esto lo hemos estado haciendo también con otros problemas de agrupación a grandes rasgos les decía que yo puedo definir el proceso de optimización como el proceso en el que yo tengo una instancia de entrada o sea que es un caso específico de problema resolver con ciertos parámetros dados ahorita les voy a mostrar ejemplos y esa instancia o entrada pues que viene definida por ciertos parámetros yo la puedo diferenciar de otra instancia para el mismo problema y bueno después esa instancia digamos que va a ser la entrada para un algoritmo el algoritmo pues va a ser el proceso de solución donde yo voy a ir aplicando un conjunto de operaciones o pasos en los cuales voy a ir procesando o generando soluciones para esa instancia y al final voy a dar una salida que la salida pues va a ser la solución al problema y esa solución pues pudiera ser buena mala pudiera haber tardado mucho en obtenerla pudiera haber tardado poco ahora lo que yo intento es entender todo esto que normalmente es visto como caja negra ¿no? yo tengo las entradas ¿quién sabe qué pasa adentro? y tengo las salidas y ya veo las salidas ah bueno qué tan buenas o malas son comparadas con las que han tenido otros algoritmos ¿no? entonces nosotros queremos ver qué está pasando adentro el objetivo en esta etapa primera que hacemos o sea para poder ver qué está pasando adentro pues tenemos que medir lo que está pasando tenemos que caracterizar y aquí lo que queremos hacer es identificar factores relevantes del desempeño que me permitan medir cómo es la instancia qué características tiene cómo se comportó el algoritmo internamente qué es lo que hizo y las características de la salida en cuanto a calidad en cuanto a eficiencia estos factores pues los vamos a medir con índices que me van a luego dar información que voy a utilizar para analizar el desempeño del algoritmo entonces al final terminamos haciendo pues como la parte de aprendizaje ¿no? que voy a tener conjuntos de datos que para cada instancia me va a dar sus características qué es lo que hizo internamente el algoritmo y qué solución encontró y voy a analizar todos esos conjuntos de datos ahora en la literatura hay diferentes enfoques para hacer la caracterización de los factores de los factores que impactan en el desempeño de algoritmos algunos de estos tratan de caracterizar el espacio de búsqueda del problema otros tratan de identificar para el problema cuáles son los parámetros de las instancias que marcan que haya un cambio de fácil a difícil que esto se le llama transición de fase y también hay otros que tratan de ver si a lo mejor es en la estructura de cómo debería estar la solución óptima eso es lo que hace que el problema sea difícil también si les interesa aquí les recomiendo un estudio que hicimos como también cómo se hace esta parte de la caracterización del proceso de optimización y bueno la metodología que proponemos es una metodología realmente es muy sencilla que pues es la que suele aplicarse cuando uno hace por ejemplo minería de datos por decir que tú quieres explicar un fenómeno o sea primero tenemos la parte de la caracterización en esa parte pues digamos que tenemos que definir índices o medidas o métricas que me permitan caracterizar cada una de las etapas de el proceso de optimización es decir la estructura de la instancia el comportamiento del algoritmo y las características de la solución después como sabemos en todas en toda la parte que tiene que ver con minería de datos aprendizaje pues es muy importante ver que las las medidas que estoy utilizando pues sean las apropiadas ¿no? que estén correctas que no tenga yo este datos este fuera de lugar o que no haya este digamos dos variables que me están midiendo exactamente lo mismo entonces luego viene una etapa de refinación de características para ya quedarme al final con esas medidas que realmente sí me van a permitir obtener conocimiento obtener un modelo que me permita distinguir o discriminar entre instancias con diferentes características y diferentes comportamientos del algoritmo y aquí bueno la idea es utilizar pues herramientas que suelen utilizarse en la parte donde yo hago como que selección de características ¿no? o refinación de características y aquí yo puedo utilizar estadísticas descriptivas análisis de correlación tabular análisis de componentes principales análisis de agrupación análisis visual inferencia causal la idea es que yo me quede al final de este estudio ya con las medidas o los índices buenos que van a ser indicadores de la estructura de las instancias del comportamiento del algoritmo y de el desempeño y una vez que yo ya tengo ahora así como que refinado mi conjunto de índices ya puedo tratar de obtener el modelo que me permite entender y explicar cómo es el comportamiento del algoritmo por qué se comporta qué tiene que ver las características de las instancias con que sea fácil o difícil y aquí pues una vez más tengo un montón de técnicas que podría aplicar desde análisis de asociación visualización de índices comparaciones tabulares análisis de agrupación inferencia causal análisis gráfico herramientas para hacer aprendizaje por ejemplo árboles de decisión un montón de herramientas pero todo lo que yo hago cuando aplico cuando hago aprendizaje la idea al final es tratar de obtener un modelo que me muestre cuáles son las relaciones que existen entre esas medidas que yo ya tengo que me describen las diferentes etapas del proceso de optimización y el conocimiento que yo obtenga aquí pues me debe permitir entender el desempeño del algoritmo o los algoritmos que esté estudiando explicar cómo el desempeño del algoritmo es afectado por los factores que lo causan es decir por las características de las instancias o por lo que está haciendo internamente el algoritmo y también visualizar posibles mejoras por ejemplo en el algoritmo en su estructura ahora les platico sobre el caso de estudio decíamos que el problema de empacado de objetos en contenedores ya habíamos platicado hace rato que es yo tengo un conjunto de contenedores con capacidad C que es voy a es ilimitado digamos los que yo necesite pero tengo que minimizar el número que voy a utilizar y voy a tener un conjunto N de objetos cada uno con un peso específico y el objetivo es empacar todos los objetos en el menor número de contenedores sin exceder la capacidad de ningún contenedor este problema de empacar de objetos en una dimensión es un problema clásico para el cual se han propuesto un montón de algoritmos y es un problema muy difícil y eso es lo que hace se acuerdan la gráfica que les mostré del teorema de no free launch que pues a veces un método puede resultar mejor para ciertas instancias pero luego para otras no le va tan bien y eso es un poco lo que ha pasado en la literatura y en los métodos que se han propuesto para beanpacking hay algunos que son buenos para instancias con ciertas características y que para otras no son tan buenos se han propuesto un montón de métodos en la literatura desde heurísticas sencillas que te generan una única solución métodos que te permiten obtener soluciones exactas pero que esos como decíamos ya cuando tengo muchos objetos ya no me alcanzan los recursos computacionales algoritmos metahorísticos búsquedas de vecindario estrategias híbridas y algoritmos genéticos de agrupación que les platicaba hace rato el método que el algoritmo digamos que cuando yo empecé a trabajar con este problema era de los mejores del estado del arte era un algoritmo genético de agrupación y también algunas búsquedas locales entonces la idea fue pues tratar de entender por qué le va bien o mal a los algoritmos y qué es lo que hace difícil un problema ahora cómo sería una instancia del problema de empacado de objetos en contenedores o sea decimos yo voy a tener un número de objetos n y voy a tener una capacidad de los contenedores y luego voy a tener los pesos de cada uno de esos n objetos entonces yo puedo tener un montón de instancias diferentes por ejemplo una instancia tengo 60 objetos la capacidad de los contenedores es 100 esto de la mejor solución conocida es este de los algoritmos que se han aplicado el que ha obtenido el menor número de contenedores obtuvo 20 pero esto no siempre lo sabemos es esto de la mejor solución conocida esto lo tengo aquí porque son instancias de prueba de la literatura no bancos de prueba de la literatura y luego para los 60 objetos que tengo vendría el peso para cada uno de los objetos aquí hacia abajo sigue son 60 en total entonces como ven aquí los pesos de los objetos pues la capacidad es de 100 y los pesos son un punto decimal 36.6 26 digamos que los objetos los pesos que se alcanzan a ver aquí son como medianos comparados con la capacidad del contenedor que es 100 pues no hay ninguno incluso que llegue a 50 otro ejemplo de otra instancia es esta que está aquí donde son ahora 500 objetos la capacidad del contenedor es 150 la mejor solución conocida utilizó 198 contenedores si se fijan ya el problema es más grande y los pesos de los objetos son estos que se ven aquí y entonces aquí vendrían hasta 500 son el peso de cada uno de los 500 objetos pero si se fijan acá ya hay objetos más grandes en relación a la capacidad del contenedor aquí también ya es más grande 150 y aquí ya tengo por ejemplo objetos que pesan 90 y así otro ejemplo este de acá donde tengo 200 objetos la capacidad del contenedor es 100.000 la mejor solución conocida utilizo 56 contenedores y aquí están los pesos de cada uno de los 200 objetos si se fijan aquí la capacidad ya es mucho más grande comparada con las de acá que eran 100 150 acá ya es 10.000 y aquí los pesos pues también son más grandes otro ejemplo este 120 objetos la capacidad es 1.000 y aquí están los pesos estas son las instancias ahora así yo podría generar un montón de instancias con un montón de número de objetos diferentes capacidades de contenedores diferentes y rangos en los que genero los pesos de los objetos diferentes algunas con objetos chicos con objetos grandes de hecho en la literatura digamos que el banco de prueba más utilizado tiene 1.515 instancias este y todas diferentes ¿no? y entonces ¿cómo puedo yo tratar de ver qué tienen de diferente las instancias? con eso que ya vimos o sea ¿qué es lo que define? ¿cuáles son los parámetros que definen el problema? el número de objetos la capacidad de los contenedores y los pesos de los objetos entonces digamos que yo puedo con esos parámetros pues tratar de medir características en las instancias ahora ya se habían propuesto en la literatura algunos índices para estudiar la dificultad de las instancias de este problema de BIMPACING y de la literatura recolectamos 26 índices que había digamos que aquí lo que me interesa es ver por ejemplo cómo está la distribución de los pesos de los objetos si son grandes si son chicos el rango en el que se distribuyen medidas de tendencia central medidas de dispersión y podría calcular un montón de medidas ¿no? cómo son los objetos en relación a la capacidad del contenedor y bueno la idea es aquí tratar de caracterizar lo mejor posible para distinguir una instancia de la otra también nosotros propusimos algunos índices porque vimos que había ciertas características que parecía que no estaban siendo medidas incluso aquí estas figuras que les presento son como fotografías que muestran la forma de la distribución de los pesos de los objetos en diferentes instancias y como pueden ver pues hay diferentes características ¿no? y luego igual aquí les presenté ejemplos para las instancias pero también se proponen dependiendo del algoritmo que estemos estudiando pues índices para caracterizar la estructura del algoritmo o sea internamente lo que está haciendo el comportamiento y el desempeño final pero luego tenemos que hacer la parte de la refinación de características y aquí la idea es por ejemplo eliminar medidas redundantes eliminar medidas que son inconsistentes es decir que se supone que están midiendo una cosa pero que no miden eso o que se contradicen entre una y otra instancia que al parecer tienen características similares una vez que hicimos esta refinación de características nos quedamos solo con 14 medidas de 31 nos quedamos solo con 14 y por ejemplo aquí mostramos al final como cuando sacamos los componentes principales para estos 14 índices como si con tres componentes principales por ejemplo esas 14 medidas nos permiten discriminar entre instancias con diferentes características luego cuando viene la parte de estudio de relaciones pues aquí la idea es tratar de identificar cuáles son las características de las instancias que marcan la dificultad o que impactan en el desempeño final de los algoritmos y entonces pues la idea es tener como modelos que expliquen y entonces por ejemplo vimos que la forma de la distribución de los pesos de los objetos es decir si es uniforme si digamos que tiende a que tengo más objetos más chicos que grandes o eso impacta en el desempeño final también la variabilidad de los pesos de los objetos si yo los tengo como distribuidos en todo el rango o son muy parecidos los pesos de los objetos y también la multiplicidad es decir si yo tengo muchos objetos que tienen el mismo peso o sea la multiplicidad de los pesos eso también tiene un impacto en el desempeño final de los algoritmos un poco cuando analizamos por ejemplo aquí en estas gráficas este aquí muestro una medida de la característica de las instancias acá una medida de el comportamiento interno del algoritmo en este caso tiene que ver cómo iba cambiando la actitud de la mejor solución en cada generación y este el error en la solución que obtuvimos entonces por ejemplo así aquí vimos que el algoritmo tiene más error digamos cuando este hay menor desviación en la solución es decir pues como que se queda estancado y no cambia mucho la calidad de la mejor solución y esto ocurre cuando este tengo yo mayor multiplicidad o sea cuando tengo más repetición en los pesos de los objetos es cuando más ocurre eso de que no hay tanta variabilidad en la calidad de la mejor solución durante el proceso evolutivo cuando tengo menos multiplicidad puedo alcanzar en algún momento este mayor variabilidad y cuando puedo tener mayor variabilidad es cuando mejor le va cuando no tiene tanto error pero cuando no logré como que me estanqué tengo menos no porque si da y entonces bueno a grandes rasgos a lo que llegamos fue que vimos por ejemplo que las instancias más fáciles eran aquellas que tenían objetos grandes en relación a la capacidad del contenedor y que las estrategias que incluía el algoritmo pues no parecían ser adecuadas para solucionar instancias con objetos medianos y objetos pequeños esos eran como que los más difíciles al final con todo este conocimiento lo que hicimos fue proponer algunas modificaciones para para enfocadas en solucionar mejor instancias con pesos de estas características o sea objetos pequeños y medianos y propusimos una nueva un rediseño de ese algoritmo genético con el que estábamos trabajando y logramos obtener mejorar su desempeño como en un 20% aquí no muestro cómo era inicialmente se me pasó ponerlo pero bueno digamos que con la versión que obtuvimos y comparados con los mejores del estado del arte pues estábamos ya resolviendo este casi el mismo número de soluciones de forma óptima y en uno de los conjuntos de instancias en esta gráfica muestro diferentes conjuntos de instancias cuántas instancias hay en cada uno de esos conjuntos y cuántas instancias lograr resolver de forma óptima cada uno de estos cuatro algoritmos y bueno ese ese algoritmo que propusimos que si se fijan fue en el 2009 pues cuando lo comparamos con los otros que estaban que eran estos dos pues obtenía más soluciones óptimas obtenía 1589 y las otras propuestas eran 1587 y 1469 y luego vino otra propuesta de un nuevo método en el 2010 que solucionaba una instancia más de forma óptima pero para un conjunto de instancias en específico que es este hard28 pues resulta que nuestro algoritmo era el que le iba mejor que a las otras estrategias del estado del arte seguimos trabajando con analizar otros algoritmos y pues notamos como dependiendo de las características del problema el desempeño del algoritmo cambiaba ¿no? por ejemplo cuando el problema instancias donde todas las características son similares excepto el número de objetos cuando son pocos objetos por ejemplo 250 objetos parecía que el comportamiento era similar pero conforme iba creciendo el número de objetos y llegábamos y llegábamos por ejemplo hasta 10.000 objetos ya se notaba más marcado las diferencias en el desempeño de los algoritmos entonces bueno los bancos de prueba de la literatura pues no tenían más que mil objetos y ahí pues una de las conclusiones a las que llegamos es que ya las instancias que estaban en los bancos de prueba de la literatura realmente no eran difíciles y se necesitaba proponer instancias que rescaten esas características que las hacen difíciles para que realmente fueran un reto para los nuevos algoritmos analizando de nuevo para estas instancias que resultaban difíciles habíamos notamos como que los índices que habíamos propuesto pues a veces no permitían diferenciar una de otra o sea una instancia fácil de una difícil parecía que tenían las mismas características no eran suficientes los índices que teníamos para diferenciarlas entonces propusimos nuevos índices que ya nos permitieron discriminar entre una y otra y ver qué era lo que hacía una instancia difícil por ejemplo aquí estoy graficando esta medida que propusimos que tiene que ver con una propiedad de cómo estaría la solución óptima es decir qué tan llenos estarían los contenedores en la solución óptima aquí estoy graficando el valor de esta medida con el error del algoritmo y si se dan cuenta el algoritmo tiene más error cuando el valor de esta medida es cercano a cero es casi cero cuando esta medida tiene valores por ejemplo arriba de punto cero uno prácticamente siempre el algoritmo logra encontrar la solución óptima pero cuando está cerca de cero ya de repente no logra encontrar la solución óptima ¿no? con todo esto que fuimos haciendo de analizar los estrategias y qué hace difícil una instancia propusimos ahora un nuevo algoritmo ese nuevo algoritmo pues en ese momento se posicionó como el mejor algoritmo del estado del arte y ya lograba por ejemplo de ese banco de prueba de 28 instancias donde inicialmente nosotros resolvíamos 8 y los otros sólo resolvían 5 el nuevo algoritmo que propusimos pues logró resolver 16 de las 28 con 500 generaciones pero si le dábamos más generaciones logramos resolver las 28 nada más que aquí por los tiempos de cómputo decidimos configurarlo a 500 generaciones ¿no? si les interesa está publicado en este artículo en el 2015 y luego lo que hicimos fue generar nuevas instancias dijimos ok vamos a generar instancias nuevas ahora sí pero bien difíciles con estas características que ya vimos que son las que hacen que una instancia sea difícil que a lo que llegamos es que era muy importante en el rango en el que se distribuyen los pesos de los objetos mientras más grande el rango parecía que eran más difíciles las instancias y también la multiplicidad de los pesos de los objetos mientras fueran más únicos los pesos de los objetos es decir que no se repitieran los pesos eran más difíciles las instancias de resolver entonces generamos nuevos conjuntos de instancias y aquí observamos un fenómeno interesante en cuanto a cómo va cambiando la dificultad este es el número de óptimos que obtiene el algoritmo para cada uno de los hay 100 100 instancias que tienen esta cara aquí en este conjunto acá hay otras 100 y así y lo que vamos cambiando es la capacidad de los contenedores y el rango en el que generamos los pesos de los objetos digamos que para este grupo de instancias los pesos de los objetos son generados entre 0 y el 25% de la capacidad del contenedor y luego vamos variando las capacidades desde 100 hasta 10 a la 8 creo este y luego otro grupo es este que los pesos de los objetos están entre 0 y el 50% de la capacidad del contenedor y entonces variamos las capacidades y para cada uno de estos conjuntos generamos 100 instancias aleatorias conocemos el óptimo porque las generamos de manera que para encontrar la solución óptima todos los contenedores tienen que estar llenos al 100% es decir la solución óptima es un llanado perfecto no te va a sobrar espacio y por eso también se vuelve más difícil de resolver y aquí los objetos están entre 0 y el 75% y aquí ocupan todo el rango tengo objetos desde 0 hasta la capacidad máxima del contenedor y aquí estamos graficando por ejemplo cuál es la probabilidad para cada una de estas clases de instancias cuál es la probabilidad del algoritmo de encontrar la solución óptima y vemos cómo va cambiando la dificultad en cada una de estas clases de instancias que generamos también aquí estamos graficando por ejemplo la generación en promedio cuántas generaciones le toma para encontrar la solución la mejor solución que se logró obtener estas nuevas instancias que les mostraba ya analizamos para más algoritmos pues cómo les van o al resolverlas y pues vimos que efectivamente son muy difíciles para los mejores algoritmos del estado del arte y que realmente no eran tan buenos esos algoritmos o sea eran buenos para resolver las instancias de los bancos de prueba pero cuando ya les pusimos instancias realmente difíciles pues resulta que ya no les va tan bien y entonces un poco aquí se muestra como que aquí vemos características de las instancias y aquí vemos medidas del desempeño de diferentes algoritmos y se ve un poco la correlación que existe entre las características de las instancias y el desempeño de los algoritmos bueno a grandes rasgos esto es lo que hemos estado haciendo ¿cuáles son los problemas abiertos en esta línea? bueno es la identificación de nuevas características de la estructura de los problemas y el espacio de búsqueda que impactan el desempeño de algoritmos y esto es por ejemplo para el problema con el que estamos trabajando todavía creemos que podemos identificar nuevos índices que nos permitan caracterizar mejor las instancias nos gustaría llegar a identificar como una función que me dé como cuando tienes ciertos valores de los parámetros que te dan este valor pues el problema va a ser difícil o va a ser fácil que eso se le suele llamar en la literatura como la transición de fase del problema también pues el aplicar técnicas de caracterización a otros problemas en EP duros y a otros algoritmos nosotros si bien lo estamos haciendo con otros problemas también pero pues hay un montón de problemas de optimización en EP duros que todavía no entendemos por qué son fáciles o difíciles y por qué los algoritmos se comportan bien o mal también la generación de nuevos bancos de prueba que realmente representen problemas con alto grado de dificultad la incorporación de conocimiento del problema en los algoritmos para mejorar su efectividad y su desempeño y el desarrollo de metodologías para el análisis de algoritmos heurísticos y de problemas en EP duros con el objetivo de explicar el desempeño de los algoritmos ante diferentes casos actualmente ¿en qué estamos trabajando? bueno estamos trabajando con otros problemas de agrupación uno es el que les había platicado de la descomposición de problemas de optimización numérica de gran escala ahí estamos aplicando un algoritmo genético de agrupación y estamos tratando un poco de entender también qué hace difícil al problema qué hace que el algoritmo le vaya bien o mal también con el problema el otro que les mencioné el de máquinas paralelas no relacionadas estamos trabajando aún con el problema de empacado de objetos en contenedores y estamos diseñando dentro del estudio que hicimos del algoritmo genético de la última versión si bien le va muy bien pero vemos en esas instancias nuevas que aún podemos mejorar su desempeño o sea todavía no está resolviendo todas y queremos que sea lo más robusto posible entonces vimos áreas de oportunidad en el operador de cruza y ahorita ya tenemos un nuevo operador que hace que le vaya mejor o sea la idea es no hacer más complicado el método sino si incluimos este conocimiento sin necesidad de ponerle un parche o agregarle algo más sino hacerlo todavía más eficiente de lo que ya era y que me permita obtener mejores resultados ¿no? que sea más robusto y también estamos trabajando con el problema de acomodo de máquinas virtuales en cómputo en la nube que también es un problema de agrupación estas son algunas referencias que nadie acasa leerlas ¿no? pero bueno este ya para finalizar los quiero invitar en la asembranza también mencionaban sobre el grupo de divulgación código IA que es algo que hacemos en nuestros tiempos libres estudiantes y algunos académicos del instituto y también tenemos miembros que no están en el instituto que están estudiando en otras instituciones por ejemplo y en esta actividad de divulgación ¿qué hacemos? pues tenemos un canal de youtube donde normalmente transmitimos los martes conferencias en vivo que ustedes pueden seguir y pueden comentar y preguntar y ahí están los videos por si les interesar a ver alguna de las que ya están está la invitación abierta a formar parte del grupo de divulgación si les interesara este tenemos también una página de de internet que es código IA .org y ahí viene un poco de nuestra historia y lo que hacemos y una página de twitter y pues ahí tratamos un poco de divulgar la inteligencia artificial y bueno con esto finalizo gracias por su atención si tuvieran alguna pregunta estoy a sus órdenes y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales muchas gracias gracias abrimos un espacio para comentarios y preguntas de hecho veo por aquí una pregunta que plantea en el chat la doctora Valeria Soto pregunta ¿a partir de qué tamaño se considera una instancia para un problema en Epejar como grande? esa es una pregunta muy interesante y bien curiosa porque realmente por ejemplo para el problema de empacado de objetos en contenedores depende en qué contexto lo vemos cuando o sea que se considera grande cuando estamos hablando de métodos de solución exactos ahí se importa mucho el número o el tamaño del problema y entonces digamos por ejemplo que cuando yo ya tengo ahí ocurre un fenómeno que se llama explosión combinatoria que si yo calculo cuántas soluciones posibles habría para el problema digamos que por ejemplo si estuviera hablando de el problema de la de el agente viajero donde el número de soluciones es n factorial ¿no? y entonces cuando yo tengo problemas chiquitos ¿no? por ejemplo que tengo cuatro puntos a visitar pues hasta lo puedo hacer a mano ¿no? pero hay un punto en el que yo digo bueno si ahora son seis ciudades siete ciudades ocho ciudades pero hay un punto en el que si yo ya cambio muy poquito de este por ejemplo veinte a veintiún ciudades pues ya es intratable el pensar en generar todas las soluciones posibles ¿no? entonces cuando lo veo de esta manera de que voy a generar las soluciones o voy a generar muchas soluciones como un método de ramificación y poda y demás ahí ya va a depender mucho de las cotas ¿no? de cómo se corta el problema y demás para los métodos metaurísticos y heurísticos normalmente el tamaño del problema no es tan importante en el sentido de que no no marca la dificultad de las instancias es decir por ejemplo para las instancias que yo estoy trabajando de BIMPACKING hay instancias que son de tamaño mil que son grandes o sea realmente cuando uno quisiera generar todas las posibles soluciones para mil objetos pues el problema es computacionalmente intratable pero hay instancias de tamaño mil que son muy fáciles para el algoritmo genético por ejemplo o sea que encuentra la solución óptima en la primera generación y que lo hace así rapidísimo y hay instancias de tamaño 60 o sea que realmente podría decir es una instancia chiquita porque solo son 60 objetos en comparación con la otra que tiene mil que son muy difíciles y que puede hacer 500 generaciones y no logra encontrar la solución óptima entonces parte de lo que de la conclusión a la que nosotros llegamos es que para este problema de empacado de objetos en contenedores no es el tamaño del problema lo que marca la dificultad de las instancias si bien para cuando yo hago estudios teóricos es decir que yo quiero cuando saco estas medidas que me dicen como que para cuál es el tiempo que me tomaría la omega y la O en el peor caso en el caso promedio ahí se utiliza el número de elementos en la realidad por eso nuestro estudio es experimental porque no podemos hacer estudios teóricos donde tomemos sólo en cuenta el tamaño del problema porque hemos visto que ya cuando estamos hablando de la práctica lo que hace que el problema sea difícil de resolver no es el tamaño sino las características de otros factores pero ya respondiendo así de los factores de prueba que existen para BIMPAC digamos que los más chiquitos son 60 objetos y y ahí ya son difíciles de resolver Muy bien si hay algún otro comentario o pregunta este adelante por favor tenemos ahí a JR si quiere plantear pregunta Sí Buenas noches muchas gracias doctora por la por la exposición y gracias también por organizar esto Doctora actualmente estoy trabajando en un problema de clustering pero estoy trabajando con series de tiempo entonces no sé si usted tuviera alguna sugerencia de literatura o alguna idea para cómo cómo atacar este problema Pero ¿qué es lo que quieres hacer? ¿se está tratando de optimizar también los grupos o qué porque a veces cuando ya trabajan como con clustering y series de tiempo ya es una cosa como más de aprendizaje ¿no? Sí de hecho es un proyecto de investigación aquí donde estoy y prácticamente tenemos nosotros una serie de eventos que ocurren en 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 el campo y lo que queremos hacer es agruparlos en digamos que son fallas que ocurren en el campo y queremos agruparlos ¿no? este y eso hay ciertas características ya tenemos un set de datos que ya están agrupados en base a historial pero sí este set de eventos de fallas ocurren a través del tiempo entonces estamos mezclando series de tiempo más aparte de grupos clustering entonces estamos así como que no sabemos por dónde entrarle porque son dos mundos muy diferentes ¿no? Sí mira de momento así que tenga en mente alguna referencia en específico ¿no? pero sí tengo un estudiante o sea hay un chico que está aquí haciendo su su estancia postdoctoral y que trabaja con series de tiempo si bien él lo hace como para la parte de aprendizaje no recuerdo exactamente con qué tipo de problema está trabajando pero tiene que manejar series de tiempo entonces lo que puedo hacer es ponerte en contacto con él para que te comparta pues referencias ¿no? con todo gusto pero sí te agradecería que me mandes un correo electrónico para que me recuerdes claro que sí doctora muy bien gracias sí de nada doctora Valeria Soto sí otra pregunta gracias por responderla la anterior ¿cuál sería la diferencia entre el grouping genetic algorithm que presentaste y un algoritmo genético tradicional claro voy a darte un ejemplo para el problema de empacado de objetos en contenedores en un algoritmo genético tradicional para resolver el problema de empacado de objetos en contenedores digamos que mi cromosoma suele ser un vector donde cada gen está asociado con un objeto entonces para el objeto uno es el primer gen para el objeto dos es el segundo gen y así voy a tener n genes uno para cada objeto y lo que yo suelo guardar en el gen es en qué grupo está guardado ese objeto o en qué contenedor está guardado ese objeto y entonces cuando yo aplico todo el proceso evolutivo pues tengo cromosomas de tamaño fijo que es n dependiendo de la instancia que esté resolviendo y pues voy como que moviendo los valores y eso significa que voy moviendo de lugar los objetos que los voy asignando a grupos diferentes esa es como que una forma en la que en un genético tradicional yo podría representar un cromosoma que normalmente en los genéticos tradicionales pues suelo tener este tipo de codificación para este tipo de problemas es medio complicado pensar en una codificación de ceros y unos para un problema de esta naturaleza entonces normalmente se utiliza una codificación discreta donde voy diciendo a qué grupo asigno otra codificación que luego se suele utilizar en los genéticos tradicionales que es muy parecida es una de permutaciones donde lo que yo tengo es como una permutación del orden en el que yo iría tomando los objetos para asignarlos a los grupos y en el momento en el que hago la evaluación de esa permutación digamos que aplico como un algoritmo o una heurística que agarra y según en el orden en el que aparecen los va tomando y los va acomodando mientras quepan en un contenedor y si no abre otro y así pero necesito como un decodificador digamos esos serían como en genéticos tradicionales que son como los genéticos tradicionales que se han propuesto para ese problema de empacado de objetos en contenedores en el algoritmo genético de agrupación la diferencia es que en la codificación genética el gen ya no va a ser un objeto ni va a ser una posición para un objeto sino que el gen va a ser un grupo de objetos un contenedor entonces digamos que la codificación se vuelve un poquito más no quiero decir difícil yo digo como interesante porque en cada gen tú vas a tener una lista de objetos que son los objetos que están guardados en ese grupo pero también puedes guardar más características por ejemplo en el gen tú puedes guardar qué tan lleno está el contenedor es decir cuánto tienes ocupada de su capacidad y cuáles son los objetos que están guardados ahí entonces al momento de que tú haces la cruz hay la muta pues lo que heredas son los contenedores grupos completos de contenedores y claro pero ya te metes en otros problemas porque ahora debes cuidar que si cuando tenían dos padres en cierto grupo había unos objetos y en otro resulta en el otro padre pues al momento de llevarte un grupo te puedes llevar un objeto que ya antes te habías llevado en otro grupo al hijo y entonces tienes que cuidar siempre la factibilidad de tus soluciones y necesitas operadores especiales ahora para trabajar con los grupos de objetos a grandes rasgos esa es la diferencia ahora la diferencia en la representación y se ha demostrado que hay ventajas al hacer la representación de grupos porque esa representación realmente es más cercana al espacio de solución real del problema y te permite que las soluciones que tengas no ocurra ese fenómeno de que dos genotipos al final se convierten en el mismo fenotipo es decir de que tienes por ejemplo soluciones que tú las ves en los cromosomas y se ve que son soluciones diferentes pero cuando ya lo transformas a la solución real del problema resulta que se trata exactamente de la misma solución solamente que tú no lo podías ver a nivel cromosoma entonces a grandes rasgos es eso que en el genético tradicional la codificación que utilizamos suele ser entera digamos o discreta y en el genético de agrupación en la codificación los genes son los grupos muchas gracias de nada muy bien yo tengo dos preguntas ahí bueno breves se mencionó por ahí el uso de árboles de decisión mi duda es si se usa como parte de una etapa de refinamiento del algoritmo o es un problema final en sí mismo ese sería una y la otra de una vez que es este en términos de una aplicación y más bien una curiosidad mía que se tiene conocimiento de qué algoritmos usan en amazon para la distribución de su paquetería ya que es un problema complejo en términos de que tienen nodos o bodegas y luego pueden segmentar el pedido de un a petición de un de un cliente para que llegue todo junto o lo separe serían esas las dos preguntas ok la primera que cuando se mencionó árbol de decisión realmente fue un ejemplo por mencionar alguna estrategia de que nos permitiera obtener un modelo para analizar el conjunto de datos que ya vamos a tener de los índices y de las medidas realmente hemos aplicado diferentes estrategias de aprendizaje automático para una vez que yo ya tengo mis índices para tratar de encontrar un modelo que me diga ah cuando los pesos de los objetos están en este rango y cuando además este otro índice tiene esto esto el desempeño que yo espero del algoritmo es este entonces más bien es como un ejemplo de las diferentes estrategias que yo puedo aplicar para la parte de aprender el modelo digamos que me explique cómo las características de las instancias se relacionan con el desempeño del algoritmo entonces ahí hemos aplicado pues casi que todas las estrategias de aprendizaje automático para tratar de encontrar esas relaciones en ese sentido mencioné los árboles de decisión como una técnica más que puedo aplicar para analizar los datos y la otra la verdad es que no tengo conocimiento de qué hacen yo las personas que conozco que trabajan en Amazon lo que me han dicho es que pues pareciera que no se preocupan mucho por optimizar sus procesos por ejemplo tengo un amigo que me dice lo que yo le he preguntado mucho es la parte de cómo maneja las granjas de servidores o sea cómo hacen esta para tratar de optimizar porque Amazon le presta servicios por ejemplo a Netflix a Disney Plus todas estas plataformas de streaming que tienen contenidos y que los guardan allá y lo que él me dice es que no optimizan o sea que lo que hacen es comprar más equipo y cada vez equipo más potente y cada vez más pero que hasta donde él sabe no no utilizan este tipo de estrategias para optimizar el uso de de los recursos pero no no podría asegurar nada en realidad porque entiendo que si hay departamentos de investigación en muchas de estas grandes corporaciones pero por lo que he visto también la tendencia de estos departamentos de investigación pues están más enfocadas en aumentar las ganancias en el sentido de captar más clientes entonces yo lo que he visto es que todo el esfuerzo tiende a aprender mejor las preferencias de los usuarios por ejemplo para que me compre más y para convencerlo de que compre y para mandarle los comerciales de los productos que va a comprar es lo que yo he visto que pareciera que es en lo que están enfocando más sus investigaciones más que en optimizar ya los procesos o sea mientras yo siga captando más clientes que es lo que me interesa pues compro más equipo al cabo que tengo más dinero eso es lo que yo percibo pero la verdad que así me declaro un poco ignorante gracias por la respuesta doctora Irma Delia y buenas tardes muchas gracias doctora Marcela muy interesante su charla mostrando un gran trabajo que está detrás muy interesante yo tenía una pregunta técnica en términos de que el algoritmo genético de agrupamiento como comenta usted tiene las diferencias respecto al algoritmo genético clásico y gana en términos de calidad que pasa en términos de tiempo y memoria es mucha la diferencia que se pierde respecto a los clásicos digamos a los buenos o es se mete así bastante bastante cómputo pesado para poder llegar a las soluciones no la verdad es que a ver en mi caso es que es que depende mucho de cómo se hace la implementación en qué lenguaje en todo yo por ejemplo el genético de agrupación para Bifarkin que ese fue digamos que es mi hijo yo implementé todo pero yo soy muy metículos a mí me gusta optimizar hasta la programación y entonces por ejemplo yo mi algoritmo está en lenguaje C todas la mayoría de las librerías importantes las implementé yo por ejemplo lo que tiene que ver con el manejo de listas enlazadas este y de manera que tratar de que todo lo que lo que se hace sea una sola operación no este detalles por el estilo y de tratar de este al mismo tiempo que estás haciendo una operación pues hacer otra no por decir este yo no tengo una función para calcular el fitness de un individuo esto es algo que voy haciendo a medida que voy construyendo el individuo entonces me evito procesamiento adicional no entonces digamos que soy muy meticulosa en la programación en el genético de agrupación este para Bimpakin o sea realmente los tiempos de cómputo son muy competitivos con otras estrategias que son búsquedas locales ya no hablemos de compararlo contra un algoritmo genético sino este que si cuando lo compare con métodos de búsqueda local si a lo mejor si ellos se tardaban .01 segundos pues el genético se tardaba .2 segundos ¿no? por decir algo pero realmente sigue siendo nada este es algo que no terminas que no percibes ahora si he de decir que en la actualidad mis estudiantes que están trabajando con otros problemas de agrupación y que están haciendo sus implementaciones de los genéticos lamentablemente están utilizando plataformas donde pues jalan lo que ya está hacen aquí es que es más fácil programar pero si se tarda más muchísimo más o sea la verdad es que es de risa porque este si mi algoritmo termina de resolver todas las instancias que son 1600 y algo en minutos a lo mejor cuando yo les digo a ver vas a hacer un experimento para y como ven en este tipo de estudios se hace muchísima experimentación porque ahora tienes más instancias ahora la vas a caracterizar diferente ahora necesitas medir algo más en tu algoritmo y entonces hay que correrlo otra vez y hay que correrlo y si se tarda mucho o sea mucho pues a lo mejor en lugar de tardarse minutos se tarda horas este no ya no no voy a decir mucho de qué día no pero sí es pero aquí tiene que ver mucho con la manera en la que están implementando ahora pero este yo creo que a nivel método o sea si programara el genético este tradicional yo por decir y el genético de agrupación lo que puede pasar es que por ejemplo si yo a los dos les doy 500 generaciones pues a lo mejor se puede tardar un poquito más pero es mínimo el genético de agrupación pero va a obtener la solución óptima y el otro a lo mejor lo hace más rápido pero no la va a obtener entonces para que la obtuviera yo tendría que darle más tiempo que a la larga puede ser más del que hubiera requerido el genético de agrupación en obtener la solución que el otro ¿no? entonces no es mucha la diferencia en realidad este pero sí se tiene que poner especial atención en la en la implementación que sea muy eficiente exacto sí a eso iba también a la implementación que tiene que ser eficiente para poder lograrlo muchas gracias por los tiempos ya luego la contactaré por la parte del problema de scheduling que se ve muy interesante que tenemos algo aquí para trabajar este el algoritmo se ve se ve que funciona bien para esa parte claro igual si les interesa este con gusto les puedo compartir este el código de del genético de agrupación este con todo con todo gusto muy amable muchas gracias felicidades por su plática gracias gracias doctora muy interesante todo voy a voy a proyectar aquí la constancia que le haremos llegar a la brevedad le voy a darle le voy a dar este lectura creo que ya se ve ¿verdad? sí universidad autónoma de Coahuila centro de investigación en matemáticas aplicadas cuerpo académico de computación científica y sus aplicaciones programa de maestría en ciencia de datos y optimización otorgan la presente constancia a la doctora marcela Quiroz castellanos por haber impartido la conferencia ¿por qué son difíciles los problemas de agrupación? un estudio experimental de la dificultad del BIN de Packing Problem firma la doctora Irma Delia García Calvillo directora del CIMA fecha 24 de febrero del 2022 yo le haré llegar esta esta constancia a la brevedad y de nuevo agradecer enormemente por su por su plática y su su disposición también a compartir el conocimiento que ahorita es mucho de lo que escasea no al contrario les agradezco mucho la invitación y les reitero que estoy a sus órdenes incluso si quisieran este por ejemplo algún taller sobre algoritmos genéticos de agrupación donde ya viéramos así como desde el principio cómo se construye y todo este pues es algo que he estado estoy trabajando con mis estudiantes este y pues ahí está este listo para compartir el material el conocimiento los códigos estamos a sus órdenes muchas gracias este bueno estaremos en contacto este de seguro habrá hay muchas inquietudes aquí que se pueden compartir respecto a los temas que ha trabajado de nuevo muchas gracias y este estamos en contacto hasta pronto hasta pronto gracias Gracias.